¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Juana Campos y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¡Bienvenida, maestra! ¡Bienvenido, Tom! ¿Cómo están? Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están? Yo muy bien, maestra. Gracias. Solo estoy un poco confundido. A ver, dinos. ¿Qué te pasa? Tengo dudas sobre algunos cambios que últimamente veo en mi cuerpo. ¿No pueden creer? Ahora sí, me está saliendo bigote y sudo mucho, maestra. Lo peor de todo es que ayer recordé a mi compañerita del colegio, Tin, y sentí como maripositas en el estómago. ¡Necesito ayuda, maestra! ¡Ay, Tom! ¡Tranquilo! Recuerda que todos en la vida tenemos cambios y en la pubertad hay muchos más y muy importantes. Así es. Las niñas y los niños de tu edad tienen dudas parecidas. Maestra, ¿podemos apoyar a Tom para que esté tranquilo? Lo veo con muchas ganas de aprender y yo también. Es que, maestra, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No lo puedo entender. Tengo un poco de pena. Tranquilo, Tom. Vamos a solucionar esto divirtiéndonos. ¿Les parece? Sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Tom, ¿querías decir algo de tu libro o algo? A ver, recuérdanos, ¿qué pasó? ¿Qué leíste? Ah, maestra, yo recuerdo algo que leí en mi libro de ciencias naturales y en mi libro explica que nuestros cuerpos tienen cambios. Por ejemplo, las mujeres desarrollan sus glándulas mamarias, crece vello en el pubis, se ensanchan sus caderas y se presenta el ciclo menstrual. ¿Qué ocurre cuando los ovarios liberan células llamadas óvulos? Y este proceso dura más o menos 28 días. Así es, Tom. ¿Y en los hombres? ¿Qué cambios ocurren, Tom? A ver, recuérdanos. Ah, pues según el libro, en los hombres algunos cambios son aumento de estatura, les crece barba y bigote. ¡Ay, como a mí! La voz se hace más grave y también los testículos comienzan a producir espermatozoides. Son algunos de los cambios que recuerdo. Tom, veo que lees mucho. Oye, fíjate que además de conocer esos cambios físicos, también debemos de practicar hábitos de higiene y protección, ya que nuestro cuerpo debe estar limpio y protegido precisamente por esos cambios corporales. Así es. Para recordar las acciones de cuidado e higiene, vamos a jugar a la ruleta de higiene. ¿Listos? Vamos a girar la ruleta para recordar algunas acciones de higiene que podemos poner en práctica. Vamos a girarla y ustedes me van a ayudar a recordar en qué consiste la práctica de higiene que haya salido. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. A girar la ruleta. ¿Listos? ¡A girar! Y nos aparece en el número uno. Uno. Dice... Bañarse diario. ¡Ah, claro! Las niñas y los niños debemos bañarnos diariamente. ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a girar nuevamente nuestra ruleta. ¿Listos? Vamos a ver qué sale. ¡Ya girar! ¡Girar! Y cae en el número dos. Dos. Evitar golpes. Al jugar, hacer ejercicio y nuestras actividades normales, debemos cuidar de no golpear nuestros genitales. Mucho cuidado. Muy bien. ¡Listos! Vamos a girar nuestra ruleta. ¿Listos? Sí. Y a girar. Y cae en el número cinco. Cinco. Dice... Después de ir al baño, hacer limpieza de adelante hacia atrás. Esa es la técnica adecuada para las niñas, ya que evita infecciones. En el caso de los niños, se recomienda que se laven las manos tanto antes como después de orinar para evitar el riesgo de traspasar las bacterias a los genitales. Muy bien. Está divertido. Vamos a hacer girar la ruleta otra vez, ¿les parece? Sí. Y... ¡A girar! Y cae en el número seis. ¡Seis! ¿Nos ayuda, Salé? ¿Sí? Visitas médicas si hay infecciones. ¡Claro! Todas las niñas y los niños debemos de estar pendientes de los cambios de nuestro cuerpo. Si hay algo diferente, hay que visitar al médico. Muy bien, Ton. Y vamos a girar nuestra ruleta, Ton. ¿Listos? ¡Listos! A girar. Y cae en el número... ¿Número cuál será? ¡Y tres! ¡Tres! ¡Cambiar constantemente las toallas sanitarias! Sí. A mí me explicó mi mamá que el cambio de toallas sanitarias es muy importante y que lo hacen las niñas durante la menstruación. ¡Excelente, Ton. Muy bien. Vamos a girar nuestra ruleta nuevamente. ¿Listos? ¡A girar! Y cae en el número... ¡Número cuatro! ¡Cuatro! ¡Ay, muy bien! Usar ropa interior cómoda. ¡Sí! Niñas y niños, debemos estar cómodos y usar ropa de algodón porque empezamos a sudar mucho. Sí, eso sí. ¿Qué les pareció nuestro juego de la ruleta? ¿Recordamos? ¡Ay, padre! ¿Sí? ¿Recordamos las medidas de higiene? ¡Sí! Esto es algo que deben de poner atención, ¿eh? Allá en casita. ¿Verdad, Ton? Claro. Es una buena manera de recordar todo esto de las prácticas de higiene para cuidar y mantener limpio nuestro cuerpo. Así es, Ton. A realizar esas acciones, chicos. Maestra, además de saber sobre los cambios físicos e higiene, en la clase pasada hablamos de cuidados y protección para prevenir el embarazo durante la pubertad y en la adolescencia. ¿Se acuerdan? Claro. Ese conocimiento es de utilidad para tomar decisiones en el futuro. Vamos a retomar un poco del tema. Maestra, maestra, maestra. Yo recuerdo que los métodos anticonceptivos sirven para que el óvulo y el espermatozoide no se encuentren. ¿Me puede ayudar a recordar más sobre estos métodos? Claro que sí, Ton. Vamos a ver un video para aprender más sobre este tema. Adelante. Vamos a verlo. Los anticonceptivos son mecanismos que permiten tener control de la natalidad, evitando embarazos no deseados y ayudando a las personas a planificar su familia. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos existentes? La mayoría de ellos están diseñados para su uso en mujeres. Hay hormonales, como píldoras, inyecciones o parches, que tienen el objetivo de impedir que el ovario libere óvulos. Se consideran seguros con una eficacia entre el 98 y 99% y son reversibles al suspender su uso. También existe el dispositivo intrauterino, un pequeño artefacto en forma de T que se coloca en el cuello del útero para impedir el encuentro entre el óvulo y los espermatozoides. Otra opción es la ligadura de las trompas de falopio, un bloqueo de las trompas que evita que el óvulo y los espermas se junten. Puede ser permanente o reversible, por lo que es fundamental que sea una decisión de conocimiento con causa. Para los hombres la variedad no es tan amplia, uno de ellos es el condón masculino, el anticonceptivo más utilizado en México que consiste en una barrera de látex que impide el paso de los espermatozoides hacia el interior de la vagina. Es el único que previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Otra opción es la vasectomía, un bloqueo de los tubos que transportan los espermas desde los testículos para que estos no se encuentren en el semen eyaculado. El procedimiento no tiene ninguna repercusión en el funcionamiento sexual del hombre. ¿Qué les pareció el video? Información muy clara, ¿verdad? Es hora de conocer más para cuidarnos. Debes tomar en cuenta los métodos que mencionó el video. ¿Qué les parece si participamos en otro juego para recordar con más profundidad los métodos anticonceptivos? ¿Qué les parece todo? Sí, que continúe la diversión. Bien. Bien, el juego se llama Todos conocemos, todos nos cuidamos. ¿Listos? Vamos a escuchar las indicaciones. Consiste en adivinar el método anticonceptivo cuyas características voy a enunciar y al mismo tiempo señalar en el tablero la imagen correspondiente. Con este juego ponemos en práctica la habilidad de escucha y atención, Eti. Iniciamos atentos en su casa para identificar el método. Todos conocemos, todos nos cuidamos. A ver, ¿cuál es el método anticonceptivo que consiste en colocar dentro de la matriz un tubo especial diseñado para ello? Sí, maestra, sí me lo sé. Un tubo es el DIU, el dispositivo intrauterino. Sabía que la podías contestar. Muy bien, aquí lo tenemos para poder identificarlo. Recuerda que el dispositivo intrauterino es un método de barrera y por lo tanto temporal. Excelente. Vamos con la siguiente adivinanza. Maestra, maestra, ¿yo puedo formular la siguiente adivinanza? Adelante, Tom. Bueno, muy atentos todos, ¿eh? Todos conocemos, todos nos cuidamos. Menciona tres ejemplos de métodos hechos a partir de sustancias químicas que principalmente utilizan las mujeres. Uy, creo que esa yo me la sé. Píldoras, inyecciones y parches. Muy bien, es correcto. Y lo podemos observar en nuestro tablero. Ay, maestra, es mi turno de formular una adivinanza, ¿puedo? Claro, adelante. Todos conocemos, todos nos cuidamos. Dime, ¿cómo se denomina al método que consiste en realizar un seguimiento del periodo menstrual para predecir cuándo se ovulará? Yo, 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 yo. Listo, Tom. A ver, ayúdanos. Es el método del ritmo o del calendario. Así es, Tom. Muy bien. Se nota que pones mucha atención. Aquí va otra pregunta, ¿eh? Vamos a ver qué tan atentos están. Igual hay en casita. Todos conocemos y todos nos cuidamos. ¿Cuál es el método anticonceptivo de barrera que impide el paso de los espermatozoides hacia el óvulo? Maestra, maestra, maestra. A ver, Tom, a ver. Yo lo tengo, yo lo tengo. Es el preservativo conocido también como condón. Yo vi en el video que además es el método más utilizado en México. Así es. Además, aprendimos que hay para condón femenino y también masculino. Me parece que con esta actividad hemos logrado un breve repaso en torno a los métodos que existen para evitar la concepción o el embarazo. Y en las últimas clases también hemos aprendido lo importante de conocer nuestro cuerpo y cuidarlo. Así es, Tom. Decidir cuál método anticonceptivo se usa tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo, pero también con lo que queremos para nuestra vida. Recuerda que debemos mantenerlo limpio, conocer los cambios que tenemos e informarnos sobre los métodos que nos ayudan a tomar decisiones. ¡Guau! Pues ya identificamos cambios del cuerpo humano durante la pubertad. Y esto nos sirve para poder llevar a cabo acciones básicas que promueven la salud, la higiene y acciones para la prevención de embarazos no deseados. ¡Genial, Tom! Ya te veo más animado. Es importante que recuerdes que tanto hombres como mujeres tenemos cambios en la pubertad y todos merecemos respeto y comprensión. ¡Claro que sí! Y tendré en cuenta estos aprendizajes para el resto de la clase. Maestra, es importante que, Tom, niños y niñas sean siempre escuchados y se les brinde información confiable, como dice el juego. Todos conocemos, todos nos cuidamos. Ustedes en casa, los invito a escribir en sus cuadernos. Tres adivinanzas sobre métodos anticonceptivos, cambios físicos o el ciclo menstrual y comentarlos con su familia y maestro o maestra para que aprendan este tema. Se cuidan y se divierten. ¡Guau! Recuerden, amigos, cuando aprendemos y conocemos cosas nuevas sobre nuestro cuerpo, también nos cuidamos. ¡Yupi! ¡Yupi! Bienvenida, maestra. Bienvenido, Tom. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están? Yo muy bien, maestra. Gracias. Solo estoy un poco confundido. A ver, dinos. ¿Qué te pasa? Tengo dudas sobre algunos cambios que últimamente veo en mi cuerpo. ¿No pueden creer? Ahora sí, me está saliendo bigote y sudo mucho, maestra. Lo peor de todo es que ayer recordé a mi compañerita del colegio, Tin, y sentí como maripositas en el estómago. ¡Necesito ayuda, maestra! ¡Ay, Tom! Tranquilo. Recuerda que todos en la vida tenemos cambios y en la pubertad hay muchos más y muy importantes. Así es. Las niñas y los niños de tu edad tienen dudas parecidas. Maestra, ¿podemos apoyar a Tom para que esté tranquilo? Lo veo con muchas ganas de aprender y yo también. Es que, maestra, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No lo puedo entender. Tengo un poco de pena. Tranquilo, Tom. Vamos a solucionar esto divirtiéndonos. ¿Les parece? ¡Sí! Sí, 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 sí. Muy bien. Tom, ¿querías decir algo de tu libro o algo? A ver, recuérdanos, ¿qué pasó? ¿Qué leíste? Ah, maestra, yo recuerdo algo que leí en mi libro de ciencias naturales. Y en mi libro explica que nuestros cuerpos tienen cambios. Por ejemplo, las mujeres desarrollan sus glándulas mamarias, crece vello en el pubis, se ensanchan sus caderas y se presenta el ciclo menstrual. ¿Qué ocurre cuando los ovarios liberan células llamadas óvulos? Y este proceso dura más o menos 28 días. Así es, Tom. ¿Y en los hombres? ¿Qué cambios ocurren, Tom? A ver, recuérdanos. Ah, pues, según el libro, en los hombres algunos cambios son aumento de estatura, les crece barba y bigote. ¡Ay, como a mí! La voz se hace más grave. Y también los testículos comienzan a producir espermatozoides. Son algunos de los cambios que recuerdo. Tom, veo que lees mucho. Oye, fíjate que además de conocer esos cambios físicos, también debemos de practicar hábitos de higiene y protección, ya que nuestro cuerpo debe estar limpio y protegido precisamente por esos cambios corporales. Así es. Para recordar las acciones de cuidado e higiene, vamos a jugar a la ruleta de higiene. ¿Listos? Vamos a girar la ruleta para recordar algunas acciones de higiene que podemos poner en práctica. Sí. Vamos a girarla y ustedes me van a ayudar a recordar en qué consiste la práctica de higiene que haya salido. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Vamos a girar la ruleta. ¿Listos? ¡A girar! Y nos aparece en el número uno. Uno. Dice... Bañarse diario. ¡Ah, claro! Las niñas y los niños debemos bañarnos diariamente. Muy bien. Ahora sí. Vamos a girar nuevamente nuestra ruleta. ¿Listos? Vamos a ver qué sale. ¡Ya girar! ¡Girar! Y cae en el número dos. Dos. Evitar golpes. Al jugar, hacer ejercicio y nuestras actividades normales, debemos cuidar de no golpear nuestros genitales. Mucho cuidado. Muy bien. ¡Listos! Vamos a girar nuestra ruleta. ¿Listos? Sí. Y... ¡a girar! Y cae en el número cinco. Cinco. Dice... Después de ir al baño, hacer limpieza de adelante hacia atrás. Esa es la técnica adecuada para las niñas, ya que evita infecciones. En el caso de los niños, se recomienda que se laven las manos tanto antes como después de orinar para evitar el riesgo de traspasar las bacterias a los genitales. Muy bien. ¿Está divertido? Vamos a hacer girar la ruleta otra vez. ¿Les parece? ¡Girar! Y... ¡a girar! Y cae en el número seis. Seis. ¿Nos ayudas, Ale? Sí. Visitas médicas si hay infecciones. ¡Claro! Todas las niñas y los niños debemos de estar pendientes de los cambios de nuestro cuerpo. Si hay algo diferente, hay que visitar al médico. Muy bien, Tom. Y vamos a girar nuestra ruleta, Tom. ¿Listos? ¡Listos! ¡A girar! Y cae en el número... ¿número cuál será? ¡Y tres! ¡Tres! ¡Mmm! Cambiar constantemente las toallas sanitarias. Sí. A mí me explicó mi mamá que el cambio de toallas sanitarias es muy importante y que lo hacen las niñas durante la menstruación. ¡Excelente, Tom! ¡Muy bien! Vamos a girar nuestra ruleta nuevamente. ¿Listos? ¡A girar! Y cae en el número... ¡Número cuatro! ¡Cuatro! ¡Ay, muy bien! Usar ropa interior cómoda. Sí. Niñas y niños, debemos estar cómodos y usar ropa de algodón porque empezamos a sudar mucho. Sí, eso sí. ¿Qué les pareció nuestro juego de la ruleta? ¿Recordamos? ¡Muy padre! ¿Sí? ¿Recordamos las medidas de higiene? ¡Sí! Esto es algo que deben de poner atención, ¿eh? Allá en casita. ¿Verdad, Tom? Claro. Es una buena manera de recordar todo esto de las prácticas de higiene para cuidar y mantener limpio nuestro cuerpo. Así es, Tom. A realizar esas acciones, chicos. Maestra, además de saber sobre los cambios físicos e higiene, en la clase pasada hablamos de cuidados y protección para prevenir el embarazo durante la pubertad y en la adolescencia. ¿Se acuerdan? Claro. Ese conocimiento es de utilidad para tomar decisiones en el futuro. Vamos a retomar un poco del tema. Maestra, maestra, maestra. Yo recuerdo que los métodos anticonceptivos sirven para que el óvulo y el espermatozoide no se encuentren. ¿Me puede ayudar a recordar más sobre estos métodos? Claro que sí, Tom. Vamos a ver un video para aprender más sobre este tema. Adelante. Sí. Vamos a verlo. Los anticonceptivos son mecanismos que permiten tener control de la natalidad, evitando embarazos no deseados y ayudando a las personas a planificar su familia. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos existentes? La mayoría de ellos están diseñados para su uso en mujeres. Hay hormonales, como píldoras, inyecciones o parches, que tienen el objetivo de impedir que el ovario libere óvulos. Se consideran seguros, con una eficacia entre el 98 y 99% y son reversibles al suspender su uso. También existe el dispositivo intrauterino, un pequeño artefacto en forma de T que se coloca en el cuello del útero para impedir el encuentro entre el óvulo y los espermatozoides. Otra opción es la ligadura de las trompas de falopio, un bloqueo de las trompas que evita que el óvulo y los espermas se junten. Puede ser permanente o reversible, por lo que es fundamental que sea una decisión de conocimiento con causa. Para los hombres la variedad no es tan amplia. Uno de ellos es el condón masculino, el anticonceptivo más utilizado en México, que consiste en una barrera de látex que impide el paso de los espermatozoides hacia el interior de la vagina. Es el único que previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Otra opción es la vasectomía, un bloqueo de los tubos que transportan los espermas desde los testículos para que estos no se encuentren en el semen eyaculado. El procedimiento no tiene ninguna repercusión en el funcionamiento sexual del hombre. ¿Qué les pareció el video? Información muy clara, ¿verdad? Es hora de conocer más para cuidarnos. Debes tomar en cuenta los métodos que mencionó el video. ¿Qué les parece si participamos en otro juego para recordar con más profundidad los métodos anticonceptivos? ¿Qué les parece todo? Sí, que continúe la diversión. Bien, el juego se llama Todos conocemos, todos nos cuidamos. ¿Listos? Vamos a escuchar las indicaciones. Consiste en adivinar el método anticonceptivo cuyas características voy a enunciar y al mismo tiempo señalar en el tablero la imagen correspondiente. Con este juego ponemos en práctica la habilidad de escucha y atención, Eti. Bien, iniciamos atentos en su casa para identificar el método. Todos conocemos, todos nos cuidamos. A ver, Toni, ¿cuál es el método anticonceptivo que consiste en colocar dentro de la matriz un tubo especial diseñado para ello? Sí, maestra, sí me lo sé. Un tubo es el DIU, el dispositivo intrauterino. Sabía que la podías contestar. Muy bien, aquí lo tenemos para poder identificarlo. Recuerda que el dispositivo intrauterino es un método de barrera y, por lo tanto, temporal. Hemos terminado con Todos conocemos, todos nos cuidamos. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación, lengua materna. Pero antes... Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar, cuida. No flexiona rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y lo que vamos a hacer es meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente. Las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Les presento Itzel. Así era yo. Una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día, mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música. Aunque la verdad, yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña, aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día, las computadoras llegaron a mi vida. Y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía. Porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg. ¡Gracias!